Me dijo me voy a ir de pescar Y te pruebo cuando salga el sol Das por tu mamá lo que se ofrezca Para nuestra casa cuando yo no soy Que ni va a pensar, ni va a regresar Me quedé esperando y me quedé llorando Me fui a buscar pero te encontrabas Un lugar en donde tu pescabas Grité tu nombre pero no me contestabas Tengo la paz que tu me das y jamás te apartarás Libre dentro de mi corazón Papá 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 Cuando salga el sol La fortuna manda que se ofrezca Cuida nuestra casa donde yo la estoy Y él iba a pensar Me iba a regresar Y me quedé esperando Y me quedé llorando Y me fui a buscar Pero no te encontrabas Y solo un lugar En donde tú pescabas Grito el nombre Pero no me contestabas Siente la paz que tú me das Y jamás te parto nada Y yo dentro de mi corazón Papá Nuestra casa es igual Y mamá te estoy más Y te vaya bien No lo estás Papá No lo estás No lo estás No lo estás No lo estás